Sí, empezamos en la biblioteca con otro taller, otra propuesta cultural de todos los que tienen, porque la biblioteca por ahí tiene también taller de idiomas, de fotografía, de diferentes cosas. Y nosotros nos sumamos con un taller de historia. Ya hace un año habíamos dado un taller de historia política, de historia argentina, y ahora de historia de las religiones. ¡Qué tema! Sí. Tema interesante, tema que seguramente va a dar para mucho debate. Y también un tema que ha generado a lo largo de la historia mucha controversia. ¿Cómo va a ir orientado este curso? Porque hablamos de religiones que tienen muchísimos siglos de historia, muchísimos también siglos de peso en cuanto a nuestras ideologías, a nuestra cosmovisión de la vida. Sí, la idea es abordar la religión desde el punto de vista de la historia o del discurso de las ciencias sociales. Entonces, por ahí no es un discurso religioso, no es para practicar algo, sino para ver qué desde las ciencias sociales o cómo desde las ciencias sociales se ha abordado la religión. Entonces, se parte de una religión, de un contexto religioso, que mayoritariamente somos cristianos, pero cristianos en todos sus ramos, ¿no? Pero a partir de ahí, cómo el cristianismo se ha relacionado con otras religiones. Entonces, la idea es, en el primer encuentro, abordar esos canales de diálogo que se han dado a partir del cristianismo, tanto sea con algunos documentos que se desprenden del último concilio, el concilio Vaticano II, como desde algunas corrientes que no apuntan tanto al discurso o a la prédica, sino que a la práctica, como son algunas corrientes místicas del cristianismo, ¿no? Y que a partir de ahí sí se posibilita el diálogo y que un hinduista y un cristiano puedan sentarse, no sé si a debatir, pero sí a practicar algo a lo que apunte la religión. Y después, en los otros encuentros, son cuatro encuentros en total, en los otros abordamos un poco el desarrollo histórico de cada una de algunas religiones, particularmente en dos de las religiones orientales, del budismo, hinduismo, y podemos traer otra colación. Y en el último encuentro, sobre el Islam. ¿Por qué esta cuestión es? Porque hay varios discursos que son dogmáticos y que rozan el fundamentalismo y que no posibilitan un diálogo interreligioso. ¿Qué aporta la historia y las religiones sociales? Contribuir al diálogo interreligioso, a no ver al hinduista o no ver al musulmán o no ver al budista o al otro cristiano como un enemigo, como alguien raro, como algo exótico, sino como un par y alguien que ha desarrollado una creencia o una relación con su existencia, por otro lado, pero que a veces puede tener puntos de encuentro. Particularmente ahora hay un discurso político fuerte en contra o que manosea al Islam. Entonces, la intención, particularmente con esta religión, es acercar, ver al Islam o ver a los musulmanes como seres humanos, como practicantes, y por ahí despojarnos o poner en crítica esa idea del eje del mal construido por una máquina mediática. En pocas palabras y desde la ignorancia de quien te habla. Básicamente sería, si tomamos el Islam y lo pasamos a un ejemplo del cristianismo, los cristianos practicantes con los cristianos ortodoxos, con los cristianos fundamentalistas, es decir, dentro de la rama del cristianismo, también hay distintas corrientes que son más agresivas que otras, algunas que buscan el concilio, otras que buscan la llegada o la interrelación con otras religiones o con otras corrientes de pensamiento, y hay algunas que no. Bueno, lo mismo ocurre con el Islam, ¿no? Sí. Hay fundamentalistas islámicos y hay, ¿cómo se diría? Islamistas practicantes. Sí. Hay una nota muy interesante de un historiador norteamericano que es Raz Aslan, que a él le preguntan desde la CNN con intención de evidenciar que los países islámicos son violentos y él dice que no, es más, le critican que el Islam o que los países islámicos son misóginos y dice, es más, en países islámicos como Indonesia han tenido más presidentes mujeres que Estados Unidos, que no ha tenido ni una. Entonces, ponen crítica a esas cuestiones y dice, bueno, las religiones no son ni violentas ni no violentas, las personas son violentas y las personas son pacíficas. Entonces, lo que una persona hace con la religión no caracteriza a la religión. Entonces, a partir de ahí, problematizar ciertas cuestiones para animarnos a acercarnos al otro, ¿no? Y pasa particularmente, por ahí no tanto con el Islam en nuestra sociedad, en la sociedad general de Valle, pero sí con otras religiones cristianas, ¿no? Y qué interesante acercarse, de dejar de ver al otro a partir de un discurso mayoritario como algo raro o exótico y verlo como un ser humano que ha desarrollado una búsqueda, en este caso espiritual, por otros medios y que se ha animado, en muchos casos, a romper con una tradición heredada, ¿no? Eso es la crisis religiosa, la conversión, tiene dentro de la sociología de la religión un abordaje particular, ¿no? Porque es un gran... animarse a romper con creencias heredadas es un gran paso, ¿no? Y cómo se hace esto, cómo se aborda la religión entre personas de un pueblo como es General de Valle y seguramente todos aquellos que vayamos y que asistamos vamos a ir con la buena predisposición y con la apertura mental que se necesite, pero también es cierto que al venir de siglos y siglos de una mirada, como decíamos, de una cosmovisión religiosa, hay muchos aspectos de nuestra vida que están teñidos por eso y a veces ni siquiera los percibimos a simple vista, ¿no? ¿Cómo va a ser trabajar ese punto? No, yo creo que la intención de ser un taller es partir de experiencias, ¿no? Entonces, buscar en la experiencia o poner en común la experiencia religiosa de cada una que todas las tenemos y que no valen ni más ni menos que otras experiencias religiosas y dar a conocer eso, ¿no? A partir del reconocimiento de la propia experiencia uno tiene puntos de encuentro con otras experiencias, ¿no? O puede tener, vamos a tratar de buscar puntos de encuentro con otras experiencias. Y la intención del taller también es traer a colación algunos textos que nos acerquen a eso a partir desde nuestro propio discurso religioso, nuestra propia creencia, nuestra propia tradición. Por eso hay algunos textos dentro de la tradición del cristianismo oficiales, como que te decía esto del Concilio Vaticano II, con una declaración que tiene sobre las religiones no cristianas, como también algunos textos que no son oficiales, pero que han sido realizados por algunos cristianos, ¿no? Y donde expresan la valoración sobre las otras religiones. Que tiene sus pros y tiene sus contras, que a veces el generalismo como tal, desde el punto de vista de las ciencias sociales, merece cierto recaudo, ¿no? Es cuestión de... Bueno, son fenómenos religiosos a analizarlo. A ver, como profesor de historia y como espectador de la historia, ¿no? Porque uno puede ser profesor de algo, y otra cosa es pararse sobre un momento histórico y observarlo. Tratar de ser lo más objetivo posible y observarlo. ¿Es importante la religión para la vida de una sociedad? ¿Es necesaria la religión? Sí, para mí sí. Y por ahí algunos filósofos han visto cómo el discurso religioso ha vuelto a la esfera pública, ¿no? Porque tuvimos un desarrollo histórico donde el laicismo ha tenido preponderancia en la esfera pública. Entonces, bueno, bajamos los santos, liberamos el discurso público de referencias religiosas, mayoritariamente en algunos lados, como acá, en algunas instituciones sigue yendo un solo representante de una religión a dar la bendición, que está bien. Pero bueno, también hay otros representantes de la religión. Entonces, hay una vuelta al discurso público del elemento religioso, ¿no? Y ni hay que hablar a nivel internacional, donde, con el ejemplo del Islam y del ataque al Islam que se le ha dado, y además de los movimientos terroristas, fundamentalistas, que se dan en Medio Oriente, se dan en Europa, que tienen una lectura lógica del punto de vista de la historia, el elemento religioso es importante. Desde el punto de vista íntimo e individual, desde ya, ¿no? Las personas que nos consideramos religiosas, vemos una búsqueda de sentido, una respuesta, que las creencias religiosas nos guían, nos amparan. Bien, por último, una frase muy trillada, y no nos vamos a meter en el análisis profundo, pero esta célebre frase de la religión es el opio de los pueblos, o lo que decía Sigmund Freud con respecto a las religiones, palabras más, palabras menos, necesitamos como un padre que nos guíe. El ser humano es un niño, y en su pensamiento necesita alguien que le diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Esto ha cambiado? ¿No ha cambiado a lo largo de la historia, del tiempo? Sí, yo, como decíamos hace rato, por ahí las personas lo que hacen con las cosas que creen, en este caso. Entonces, esa visión, por ahí que viene más del siglo XIX, ve a la religión no como un fenómeno complejo, como se acostumbra ver ahora, es decir, que aquí hay múltiples factores, sino como eso que vos decías, ¿no? Como una creencia que uno se elabora para no tener que buscar por sí solo las respuestas existenciales, la muerte, la separación, el dolor, la felicidad. Pero bueno, es también una visión de un tiempo, en el cual Freud, en el cual Marx también, y bueno, y otros personajes, han visto o han elaborado una visión de la religión como eso, ¿no? Como producto de una minoría de edad, por ver en Kant también, una minoría de edad, pero que hoy en día eso se ha desarrollado un poco más, y vemos o se intenta ver la religión como una expresión cultural, existencial, importante en la vida social, ¿no? Porque expresa además cómo una sociedad o un individuo se relaciona con su situación existencial, ¿no? Que a veces, por las propagandas, por el consumo, por diferentes cosas del sistema actual, queda, parece soslayado, pero que la religión lo vuelve a colación, ¿no? ¿Qué hace el ser humano cuando se muere un ser querido? O cuando está por caer el avión, como dicen. Se le pregunta eso, ¿no? Y la religión, en la cotidianeidad, en el bombardeo del consumo, es un minuto que nos puede traer a colación esos interrogantes, ¿no? Bien, Patricio, preguntarte sobre el horario, sobre los días en que va a estar realizándose este interesante taller en la biblioteca. Sí. Sí. En la biblioteca, en la biblioteca popular. Son cuatro encuentros a partir de hoy, jueves, a las 8 de la noche. Bien. Así que todos invitados. Todos invitados. Llevamos un cuadernito para anotar ideas, llevamos algo para agendar, porque seguramente, como decíamos al comienzo de la nota, va a haber el espacio para el ida y vuelta, ¿no? Más allá de lo teórico o del lineamiento curricular que se le quiera dar. Sí, es lo fundamental. Que cada uno lleve su experiencia y que la comparte, porque al hablar de religión uno habla de muchísimas cosas, y por lo menos a mí me interesan, y está en la vida de las personas, está en la cotidiana de las personas, entonces es bueno que cada uno lleve su experiencia para comentarla. Gracias.